Hola, soy Sebastián Sensacqua del Área de Estrategia de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día martes 26 de mayo. El sector aeronáutico acapara las noticias corporativas en el día de hoy, destacando en el ámbito internacional el anuncio del gobierno alemán de un programa de ayuda de casi 10.000 millones de dólares a la aerolínea Lufthansa, el cual además incorporará una participación del Estado en la compañía. En el caso local, la empresa Latam anunció mediante un hecho esencial que decidió acogerse al capítulo 11 de la Ley de Reorganización Empresarial de Estados Unidos, país donde también transan las acciones de la aerolínea. Lo anterior consiste en un proceso legal que permita a la empresa reorganizar sus operaciones y obligaciones con sus acreedores, mientras continúa operando en el mercado aéreo. Al mismo tiempo, le permite la oportunidad de acceder a un tipo de financiamiento para que la empresa pueda continuar con sus operaciones mientras dure este proceso de reestructuración, el cual además tiene prioridad sobre otras deudas anteriores, los accionistas y otras obligaciones de la empresa. En cuanto a los movimientos de los mercados accionarios hoy día, se observan movimientos al alza, destacando el aumento de 1% por el DAX alemán, mientras que en Estados Unidos las perspectivas apuntan a un aumento de 2%. En viceinversiones, recomendamos mantener posiciones en mercados accionarios internacionales, marcando una mayor preferencia en las regiones que tienen un apoyo económico importante de parte de sus autoridades y señales de recuperación en la actividad económica de forma más rápida. Así, destacamos los mercados de Asia Emergente y Estados Unidos. Dicha estrategia se encuentra reflejada en nuestros fondos mutuos destacados, viceacciones mundo activo y viceacciones mercados emergentes. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.